Imanes de nevera challenge. Yo, una de las cosas que más me gustan cuando viajo, cuando voy a visitar otros países, otros lugares de España, me encanta comprar imanes. Me encantan los imanes, tengo mi nevera llena de imanes. Este vídeo hace muchísimo que quería hacerlo, lo que pasa que yo tengo los imanes divididos entre la nevera de aquí del pueblo y la nevera de la ciudad, de mi casa de la ciudad. Porque hay muchos que se han perdido, otros que se han roto, entonces os voy a enseñar los que tengo, ¿vale? Y bueno, vosotros también coleccionáis imanes, os gusta coleccionar imanes, postales... Yo es que es una afición que tengo. Este es el primer imán, es de Marruecos, de un viaje que hicimos a Marruecos, a Marrakech, y pone Morocco en inglés, Marruecos. Y es una artesanía que hacen ellos allí, o sea, está pintada a mano. Este, de Antíparos, Antíparos es una pequeña isla de Grecia, en el mar Mediterráneo. Y este, la verdad, es que me encanta, porque está pintado también a mano sobre una piedra. Esto es una piedra, aunque vosotros no lo veáis, es una piedra blanca. Este también es de Grecia, es un imán así más simple, que pone I love Greece, y la bandera de Grecia. Este otro también es de Grecia, de Santorini. Santorini es una... Bueno, un pueblo muy famoso de Grecia, muy turístico. Las casas son todas blancas, tejados azules... Este también es de Grecia, y la verdad es que me encanta, porque está tallado en madera marrón y madera blanca. Con esto que representa los colores de la arquitectura griega, es este de México, que representa un sombrero de mariachis. Luego tenemos aquí dos estrellas y conchas de mar, y pone México, y bueno, pues con los colores de la bandera mexicana. El siguiente es este de Córdoba. Córdoba es una ciudad de aquí de España, y es muy bonita, tiene muchísimo pasado musulmán, y la verdad es que es una ciudad que recomiendo mucho visitar, junto con Sevilla y Granada. Este es un imán de Las Vegas, pone Welcome to Fabulous Las Vegas, que es el cartel principal que hay en Las Vegas, este, y bueno, pues este lo compramos en nuestro viaje a Estados Unidos, que esta pues tiene como purpurina, de Londres, Inglaterra, que bueno, ya sabéis que nosotros viajamos mucho a Londres, a Inglaterra, porque nuestra familia es de allí, es inglesa. Pues este me encantó porque está tallado en madera, blanca y marrón, y esto representa el London Wheel, la noria de Londres. Aquí pone London, y dentro de la noria se representan algunos de los monumentos más importantes de Inglaterra, como el Tower Bridge, o el Big Ben, o la Telephone Coving. También es de London, es este imán de aquí, colorido, es un imán más simple, pero representa casi todas las cosas más representativas de Inglaterra y de Londres. Entonces, este es de París, en Francia, y bueno, este lo cogemos hace unos tres años, cuando fuimos a París. Es un imán bastante simple, representa aquí la puerta esta, y la Torre Eiffel, la Torre Eiffel, Mon Amour, París. Y bueno, aquí hay unos labios, porque ya se sabe que París es la ciudad del amor, ¿no? Luego tenemos este imán, que es de Tenerife, en las islas de Gran Canaria, en España. Bueno, Tenerife es una isla donde hay un volcán, para los que no sabéis de España, y es una isla muy bonita, donde hay selva también. El clima es cálido todo el año, y aquí hay algunas cosas representativas de Tenerife, como los loros, los plátanos de Canarias muy famosos, los cangrejos, las lagartijas, las salamandras. Este, que es de Bélgica, aquí en Europa, es un imán que representa la bandera belga, con los tres colores, rojo, amarillo y negro, y pone lo mejor de Bélgica. Y representa un cono de patatas fritas, a ver si os lo puedo enfocar, representa un cono de patatas fritas con mayonesa, y es que en Bélgica es muy tradicional, en la comida callejera, ¿no?, que se prueben, pues, las patatas fritas con mayonesa y ketchup, que es de Alemania, de la ciudad de Múnich, en Alemania, pues, representa el castillo de Múnich, lo típico, bueno, los castillos en general de Alemania, porque Alemania está llena de castillos, las salchichas alemanas, la cerveza alemana, que ya sabéis que en Alemania se celebra el festival de cerveza más grande y multitudinaria del mundo, las típicas casas alemanas, alemanes con el típico traje alemán, aquí sale la bandera alemana, negra, roja y amarilla, este es el imán de Barcelona, este es el de Comarrúa, el de Marinador, ciudad de vacaciones, dígame, este es un faro muy famoso que hay en los Países Bajos, en Holanda, este es de Börnslein, en Yorkshire, Inglaterra, este es de la ciudad de Chania, que es una ciudad en Grecia, este es de Peñíscola, y me gusta porque lleva un termómetro, este que es de Ibiza y se ve toda la parte del casco viejo de la ciudad antigua de Ibiza, este que es de Mallorca, de Alcudia, pero se rompió por aquí y lo tuvimos que pegar, este que es de Cretenosos, una ciudad en Grecia, y se ven los restos griegos de la ciudad, este me parece que es de Dinamarca, pero no estoy segura, este es de Estocolmo, en Suecia, no Suiza, eh, Suecia, al lado de Noruega, este es de Ucrania, este es de la isla de Formentera, lo que pasa es que las letras están hechas con purpurina y se está yendo un poco, pero sí, es Formentera, este es el lago de Kurnas, en Creta, estas chancletas que son de Miami, este que me encanta, es de La Rioja y es un caballo tirando de un carro que porta uvas, porque La Rioja, pues ya sabéis que es un lugar de mucho vino, luego también tengo este de Madrid, este que es de la ciudad medieval de Anesí, en Suiza, y la verdad es que es una ciudad que me encantó, este es de Rotherham, en Yorkshire, Inglaterra, estos dos imanes son de Tarragona, este de la ciudad universitaria de Cambridge, en Inglaterra, este es de la playa de Southwall, una ciudad pequeña que hay cerca de donde viven nuestros familiares en Inglaterra, estos dos son de Londres, uno representa a la Guardia Real y el otro pues los, algunos de los monumentos más importantes de Londres, este es de la ciudad de Brighton, en Inglaterra, este es de Dinamarca, que representa la bandera del país, esta es la torre de Pisa, bueno, la ciudad de Pisa, en Italia, este es otro imán de Ibiza, Thor Park, que es un lugar de camping, en Inglaterra, este es de Nueva York, de la estatua de la libertad, esta es la playa de Big Surf, en California, Estados Unidos, esta es la placa de la calle del Boulevard Saint-Michel, en París, Francia, este imán que es de Haiyanwon, de Corea del Sur, este que es de Lyon, es una ciudad en Francia, este es otro imán de Ibiza, que representa a la típica mujer payesa de Ibiza, este es de la ciudad de Cambrils, este es de la ciudad de Southwall, en Inglaterra, cerquita de donde viven los abuelos de Inglaterra, este es el castillo de Lincoln, en la ciudad de Lincoln, en Inglaterra, este que es de Boston, en Estados Unidos, este del Palacio de Budapest, en Hungría, la gorra de los New York Yankees, de Nueva York, este que es un calendario imán, de Roma, que además está bendecido por el Papa de Roma, lo que pasa que, pues está roto, pero bueno, salen todas estas fotos en el calendario, y pues eso, está bendecido, en el Vaticano de Roma, y es así, sale en diferentes lugares de, de la ciudad de Roma, este que es de Cleezors, que es un lugar en Inglaterra, donde se hace camping, llevas tu autocaravana o tu camper, y hay playa y todo eso, y ya por último, tenemos este de la ciudad china, de Hong Kong, y bueno, hasta aquí, mi vídeo, mi colección, de imanes de viaje, espero que os haya gustado, y nos vemos en un siguiente vídeo.